Hola, buenas noches a todos, buenas noches a todos nuestros participantes que se encuentran hoy conectados a Penser. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, seguimos con estas unidades, viendo los interesantísimos planteamientos que tenía el doctor anterior. Interesante cómo nosotros hemos venido evolucionando o cómo hemos venido haciendo implementación de todo lo que es la inteligencia artificial y específicamente la IAC en la educación. Entonces, muchísimas gracias también a Penser por la invitación y a todos los que hoy, docentes, entusiastas, que se encuentran hoy conectados con nosotros. Hablar un poco de inteligencia artificial y específicamente una herramienta que nosotros estamos tomando en consideración es ChatGPT. Resulta que hace unos días he escuchado a una profesora mexicana en esto de ver colegas y lo que está sucediendo en los diferentes países. He escuchado a la profesora Reina Martínez desde el observatorio del Tecte Monterrey y ella, hay una frase bastante interesante y es que ella decía, la misión de la inteligencia artificial siempre va a ser la de engrandecer al ser humano para acompañarle a ser más agradable a las labores que realiza de manera cotidiana. Y hoy pasado a través de un grupo de WhatsApp y estábamos hablando acerca o estábamos tocando un tema del talento humano en la mañana y en la tarde vi una frase también muy interesante y decía, nosotros no vamos a ser suplantados por la inteligencia artificial, pero sí por profesionales que saben utilizar la inteligencia artificial. Y en ese sentido y ante el surgimiento que hemos tenido de herramientas con inteligencia artificial, podemos ver allí como el chat GPT, que es lo que hoy nosotros vamos a conversar en esta noche, vamos a hacer el cierre de este curso ejecutivo, vamos a hablar del famoso chat GPT, que tanto nos ha traído buenas noticias, pero también en algún momento quizás nos llegó de sorpresa, nos dio euforia, también caímos en la incredulidad, en el miedo, o incluso en la prohibición del mismo. Hace dos meses yo preguntaba en un lugar, en una institución educativa, cómo les va con chat GPT, y me dice el coordinador de esta institución, me dice, aquí todavía se lo tenemos en secreto a los estudiantes, yo me sonríe, le digo, lo tendrá usted en secreto, pero para ellos no es secreto, que no se lo digan es otra cosa. Y es que al final nosotros a veces creemos que podemos omitirlo, que podemos omitir algún tipo de herramienta, y resulta que con lo que nosotros vivimos día a día, ya nosotros podemos acceder igual que nuestros estudiantes, tanto a nosotros como profesores, como a nuestros estudiantes. Sin embargo, hablando un poco más de lo que ocurre acá en el campo educativo, nosotros podemos ver cómo las tecnologías con inteligencia artificial pueden convertirse en nuestras mejores aliadas. Y esto es interesante para nuestra labor como docente. Perdón, profesora, qué pena interrumpirla, no estamos viendo la rotación de la presentación. No, no la estoy compartiendo. O sea, yo solo tengo como un preámbulo para conversarles acerca de la temática. Entonces, ¿qué es lo que viene sucediendo aquí en Concha GPT? Resulta que cuando nosotros lo asumimos y lo asumimos esta herramienta de inteligencia artificial, podemos nosotros utilizarla como un aliado para nuestra labor docente, que nos va a proporcionar de cierta manera una creatividad asistida, de tal manera que nosotros podríamos incluso mejorar nuestro tiempo de creación de contenido de una manera mucho más efectiva, generar experiencias aprendizadas, más personalizadas y efectivas. Y más adelante, cuando ya empiece a pasar la presentación, empiece con los slides, les voy a mostrar sobre todas las experiencias, lo que ha venido sucediendo con otros profesores y lo que sucede con la aplicación desde mi experiencia en la implementación de chat GPT en los últimos dos, tres meses como tal. Y es que aquí también nosotros podemos ver que en los últimos años, si vemos esto de las tecnologías y cómo han revolucionado los diversos aspectos de la sociedad, también la educación, no es la excepción. El uso de herramientas digitales y de plataformas nos ha permitido realmente acceder a la información de una manera mucho más rápida, mucho más eficiente y mucho más dinámica. En este sentido, herramientas como chat GPT, un modelo de lenguaje e inteligencia artificial de los tantos que hay, que ha sido desarrollado por Open, ahí vamos a decirlo así, que está combinando realmente o está cambiando el juego de la educación, tal como el título de esta cita que tenemos hoy ustedes y mi persona, donde yo digo que es revolucionando la enseñanza y todo lo que ocurre, cómo chat GPT está cambiando el juego de la educación, cómo lo está cambiando. Según la UNESCO, y esto es interesante de verlo, en el 2020, que ya nosotros veníamos hablando de inteligencia artificial, pero no la veíamos tan cercana a lo que estamos, a lo que está ocurriendo hoy en día, ellos decían que realmente la inteligencia artificial puede mejorar significativamente la calidad de la educación y del aprendizaje proporcionar una experiencia personalizada y adaptativa. En este sentido, chat GPT, si nos vamos específicamente a la herramienta de inteligencia artificial como chat GPT, podremos ver que es una herramienta poderosa que nos puede ayudar a nosotros como docentes y que pueda ayudar a nuestros estudiantes también a aprender de una manera efectiva y a nosotros también para tener un apoyo en la gestión. Y que nos ayuda en todo lo que es el proceso de enseñanza, aprendizaje y de la evaluación. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que chat GPT, cuando lo incluimos en la educación y en este contexto socioeducativo, también tiene sus limitaciones y uno de los principales desafíos es la comprensión desde la empatía, desde el contexto humano, la dificultad de interacción con el estudiante, incluso con nosotros mismos, el mismo modelo de lenguaje. Y esto va asociado a diferentes tipos de apreciaciones, por ejemplo, que han hecho autores como Christie, como Johnson, acerca de lo que es la inteligencia artificial y las promesas y los riesgos que nosotros tenemos en el uso de este tipo de herramientas. Entonces, aquí para ya darle un inicio bastante interesante a esta conversación que vamos a tener hoy entre colegas, entre profesores, podríamos decir entonces, ¿cuáles pueden ser los retos que nosotros tenemos en nuestras instituciones, en este contexto, desde el contexto social, desde el contexto educativo y económico, asociado a la pospandemia? Nuestros esfuerzos a esta pregunta se tienen que dirigir realmente hacia aspectos tan esenciales como la formación a lo largo de la vida, a la inclusión de microcredenciales, a la innovación tecnológica como un desafío de lo que estamos viviendo hoy. Ya ni siquiera hablamos del futuro, sino hablamos de la implementación, del acompañamiento pedagógico y también cómo nosotros tenemos estudiantes que tienen accesibilidad a todo tipo de información. Además, que es un público heterogéneo y esto es interesante, y que nosotros estamos apostando por unos perfiles profesionales desde que están en educación básica hasta que llegan a educación superior hacia la proyección de un ciudadano global. Entonces, esto también es un elemento interesante de cuáles son los retos que nosotros tenemos desde las instituciones educativas, sin importar el nivel educativo al que nosotros estemos trabajando, los retos siempre los vamos a tener y sobre todo en estos cambios que tenemos sociales, que tenemos económicos y que nos vienen generando incluso antes y después de la pandemia, que fue un cambio bastante abrupto. Y entonces, chat y PT, como tal, este chatbot, pues no se queda atrás y ha avanzado a pasos agigantados en los últimos meses. Se ha descubierto que estos chats poseen una fluidez asombrosa en la lectura, en la escritura, a lo que podría abrir puertas a las formas de enseñanza en diferentes tipos de áreas. Entonces, hoy vamos a responder a algunas interrogantes que se vienen y que se han venido dando a partir de esta inclusión de lo que es chat y PT, sobre todo chat y PT en las aulas. Estamos, como lo dice el slide, ante la presencia de la revolución de la inteligencia artificial, es como vivir el nacimiento de la computación o los primeros días del Internet. Es una oportunidad de oro realmente para irnos de cabeza a aprender de esta gran disrupción. Es un momento en que nosotros tenemos realmente una herramienta de inclusión dentro del aula que realmente está causando una disrupción, un antes y un después. Entonces, mientras el resto anda ocupado, convenciendo a otros que no es para tanto, nosotros deberíamos estar en estos espacios en los que estamos el día de hoy para poder aprender a utilizar de manera efectiva, por ejemplo, herramientas como chat y PT u otras herramientas que también se han mostrado acá, pero específicamente hoy con chat y PT. chat y PT es solo una gota en el vasto océano de la inteligencia artificial. En los últimos días, y esto es interesante, en los últimos 30 días se han lanzado aproximadamente 2.000 nuevas herramientas de inteligencia artificial. Cada vez, si usted tiene un seguimiento a un hashtag, puede ser de inteligencia artificial en redes sociales, específicamente en Twitter, siempre yo lo recomiendo, o incluso en redes como LinkedIn y todas estas, usted va a poder ver la cantidad de herramientas y cómo usted las puede implementar para la inclusión o incluirla dentro de su modelo de clase, para incluirla con sus estudiantes, para utilizarla en su perfil profesional, para gestionar realmente su práctica docente. Y esto es, desde la frase que estamos diciendo acá, 2.000 herramientas de inteligencia artificial. No tan solo son chatbots como chat y PT, sino estamos viendo emuladores de videos, estamos viendo creadores de contenido, estamos viendo creadores de voz, y entre estos, de imágenes, entre otros. Nosotros hoy vamos a conversar desde unos fundamentos o unos elementos muy básicos, por ejemplo, hablar de chat y PT, el funcionamiento y las características, aunque me imagino la mayoría, y asumo que la mayoría, pues ya ha venido utilizando lo que es chat y PT, o por lo menos he tenido la curiosidad de poder iniciar una sesión, de poder registrarse, iniciar la sesión, y poder trabajar con algunos elementos de chat y PT. Vamos a hablar de las aplicaciones de chat y PT, en la asistencia virtual, la tutoría, la realimentación automática, pero esto más allá de la gestión como docente, de mi práctica pedagógica y cómo yo lo puedo utilizar a favor mío, que sea efectivo y que yo pueda incluso mejorar mis tiempos de trabajos operativos. Y esto es bastante interesante. Hace aproximadamente mes y medio salió una lista de los posibles trabajos, y esto fue un book de los trabajos que iban a desaparecer, o de los empleos o de las profesiones que iban a desaparecer. Ya Andrés Oppenheimer lo estaba hablando hace un par de años, estaba hablando de la automatización del empleo. Sin embargo, no es que estas profesiones van a desaparecer, es que va a haber un cambio en las actividades operativas, que antes posiblemente las hacíamos nosotros, y ahora tenemos un ayudante virtual como chat y PT, en algunos casos, que nos puede asegurar y nos puede apoyar en la gestión de nuestras actividades operativas. Yo, por ejemplo, lo hablo precisamente en situaciones específicas de mis funciones, por ejemplo, laborales, más allá de las académicas, funciones administrativas, por ejemplo, como generar correos electrónicos. Y esto me ha ayudado, el asistente con chat y PT, me ha ayudado muchísimo a bajar los tiempos que antes utilizaba, por ejemplo, generando unas cartas que van dirigidas a los estudiantes, y que tienen cierta operatividad. Entonces, esto es la respuesta a lo que habla, por ejemplo, Andrés Oppenheimer, cuando habla de la automatización y de las transformaciones que van a tener nuestros perfiles laborales, y específicamente las funciones que van a tener también nuestros empleos, ya sea como docente, como asesores, y los cambios que van a existir. Vamos a hablar también de los casos de éxito en la implementación de chat y PT, las tendencias futuras en la aplicación de chat y PT, y cómo yo puedo realmente el impacto que tiene chat y PT entre el docente y el estudiante. Entonces, de manera generalizada, vamos a conversar rápidamente acerca de esta temática. Entonces, aquí nosotros podemos ver qué le puedo yo pedir, qué le puedo yo pedir, por ejemplo, a chat y PT, y qué no le puedo pedir a chat y PT. Realmente, lo que yo le puedo pedir a chat y PT es lo que no puedo realmente pedirle que él me haga, es que sea mi fuente original. No puedo decirle que pueda copiar y pegar sin citar la fuente. No puedo entregar un trabajo hecho por chat y PT. Este tipo de cosas no las puede hacer chat y PT porque a modo de broma o a modo chat y PT siempre habla mintiendo. Él nunca te dice, no, no existe. Si no lo encuentra, te lo inventa. Y esto es algo a lo que nosotros tenemos que tener siempre estar atentos de lo que ocurre con chat y PT. ¿Qué sí puedo yo hacer con chat y PT? ¿Puedo pedir una bibliografía especializada, expandir conocimientos de un tema, pedir sugerencias de títulos de apartado, incluso hacer otras actividades, esto a modo genérico de qué le puedo pedir yo y qué no le puedo pedir? Si yo converso un poco acerca de chat y PT y del funcionamiento de las características, nos vamos a ir a algo mucho más técnico. Y resulta que si nosotros hablamos de chat y PT, obviamente lo entendemos como un modelo de lenguaje desarrollado por esta empresa OpenAid. Resulta que esta empresa fue iniciada, fue creada desde la investigación para chat y PT, por ejemplo, con Elon Musk, con Zach Adman, con Greg Broadman, y es quienes ahora, sobre todo Elon Musk, están haciendo un par y están diciendo vamos a hacer una pausa en el desarrollo de esta cantidad de herramientas de inteligencia artificial que están saliendo. Esto ya sería un tema mucho más complejo y sería para otra temática, para otra tertulia. Sin embargo, ¿cuál era o cuál es la idea inicial de OpenAid? OpenAid lo que hizo y su misión realmente era desarrollar tecnologías o es desarrollar tecnologías de alta calidad asociadas a la inteligencia artificial, pero que fueran de libre acceso para la sociedad en general. Esas son como las características que ellos buscaban y a tal es el punto que tenemos nosotros ahora que podemos tener acceso a chat y PT en este momento o una versión 3, 3.5, se tiene una versión que tiene una versión 4, ya tienen que tener el chat y PT plus, es decir, pagar una membresía que se paga de manera mensual y que es interesante también ver por las diferentes funciones. Si conocemos un poco la historia de cómo o de dónde surge el chat y PT o cómo ha sido la evolución del chat y PT, lo podemos ver desde el 2015 hasta el 2020, que es una versión de GPT de OpenAid como un lenguaje aún más avanzado con 175 millones de parámetros capaces de realizar tareas de traducción, generación de texto, análisis, incluso de sentimientos. Sin embargo, estas son partes de las que nosotros venimos utilizando en esta versión libre, que es de acceso abierto o de acceso hacia la sociedad en general. En este sentido, chat y PT realmente nosotros luego ahorita en el 2023 tenemos una versión 4 de chat y PT y esta función viene con unos elementos anteriores, unos elementos que son los mismos de la versión 3, 3.5, pero mejorado junto para imágenes, para audio y otros elementos adicionales, incluso la cantidad de texto que puede producir, la cantidad de tarifos en los escritos y otras características. Tiene acceso a más información y tiene mayores plugins para, por ejemplo, diferentes tipos de navegadores. Esto en el sentido de conociendo lo que ocurre con chat y PT. Si vemos algunos datos estadísticos, para nosotros poder hacer una comparación de cuál ha sido el impacto del chat y PT con nosotros, es decir, con los usuarios finales, nosotros podemos decir que, por ejemplo, para alcanzar el millón de usuarios, Netflix, que es nuestra plataforma posiblemente de entretenimiento, nosotros, nosotros de streaming, de entretenimiento, para tener un millón de usuarios, tardó 3.5 años, 3 años y medio. Para tener un millón de usuarios, chat y PT tardó 5 días. Chat y PT, realmente nosotros podemos ver que chat y PT, hasta ahora, pues, hay una versión gratuita, como ya les decía, hay una cantidad de acciones que él puede hacer. Han sido muchos los tutoriales que en estos 3, 4 meses han salido para chat y PT todos los días, diferentes tipos de PROM o de sentencia, para que usted lo pueda trabajar de una manera mucho más efectiva, diferentes usos, ya también se les ha visto algunas mejorías en quienes lo venían utilizando al inicio, y cuál es el talón de aquí, las que le han conseguido a chat y PT. Por ejemplo, a nivel de la investigación, si usted le pide que le haga unas referencias bibliográficas, chat y PT, y usted le dice que, por favor, o sea, si usted le pide, no es por favor, sino si usted le pide que le incluya los links para usted poder hacer la revisión de las referencias, efectivamente, él no le va a decir a usted que no, lo está haciendo. Sin embargo, cuando usted le da clic al link, le aparece otro tipo de investigación totalmente diferente o desfasada a lo que él colocó inicialmente. Y esto es lo que ha permitido que se haga una transformación de cuando nosotros estamos con nuestros estudiantes de cómo se verifican las fuentes, y es lo que estábamos viendo, que usted no le puede pedir, o que usted no puede asumir que chat y PT, usted va a entregar un trabajo, o que sus estudiantes van a entregar un trabajo, y que no lo van a revisar. Porque resulta que cuando se hace la revisión de fuentes, no todas las fuentes son verdaderas. Entonces, allí tendríamos que hacer una revisión. Chat y PT, en su versión libre, vamos a decirlo así, o en su versión abierta que nosotros tenemos para todos los usuarios que estén registrados, puede entender más de 100 idiomas, puede redactar guiones para YouTube, para TikTok, usted le puede pedir que le redacte guiones tomando en consideración que son tres personas, puede planear eventos, le hace la estructura de la organización, se han hecho diferentes tipos de experimentos, y han aprobado exámenes universitarios, incluso la versión 4 le hicieron algunas revisiones mucho más complejas, le puede escribir ensayos, resúmenes de investigación, sin embargo, los ensayos, hay que revisar porque solamente genera ensayos muy cortos, muy pocas, aproximadamente 3, 4 párrafos es lo que proporcionan del ensayo, sin embargo, hay prompts para seguirlo, para que lo vaya desarrollando, y usted vaya teniendo la secuencia, pero esto ya es un conocimiento entre la herramienta y los diferentes tipos de prompts o sentencias a los que usted puede trabajar con él. Crea contenidos y estrategias para las redes sociales, pero a nosotros también nos ayuda a crear contenido y a generar algún tipo de estrategias que podemos implementar nosotros en nuestras planeaciones, en nuestras secuencias didácticas, entre otros. Aquí podríamos ver cuatro puntos claves, cuatro puntos claves de lo que es este modelo de lenguaje llamado ChatGPT. Primero, podemos ver que es un modelo que genera un texto coherente y natural, lo crea desde una visión de historias, desde artículos, desde respuestas a preguntas, y entre más usted tiene interacción con la herramienta, mucho más adaptativa se vuelve. Mejora de la precisión de los sistemas de búsqueda. Ahora, el modelo puede ayudar a mejorar las precisiones de los sistemas de búsqueda de información, ya que comprende de cierta manera el contexto y la intención detrás de las consultas de los usuarios. Sin embargo, nosotros tenemos data, es hasta el 2021, con ChatGPT en su estado original. Desarrolló, por ejemplo, el ChatBot, el modelo fue utilizado para desarrollar ChatBots diferentes que pueden mantener conversaciones o que emergen de su versión original, con los usuarios respondiendo, haciendo respuestas coherentes y precisas a las preguntas. Mejora el procesamiento del lenguaje natural. El modelo puede ser utilizado para mejorar el procesamiento del lenguaje natural en diferentes tipos de aplicaciones, como la traducción automática o la detención de los sentimientos en el texto. Y yo les comento algo. Inicialmente, cuando yo empecé a trabajar con ChatGPT entre diciembre y enero, yo le colocaba, por favor, en español. No, por favor, le escribía en español. Asumiendo, pues yo le tenía que colocar esa primera sentencia para que él me diera la respuesta. Y después, en la interacción, mira cómo ocurre todo. En la interacción, yo decía, no, pero ya no lo tengo que hacer. Y a medida que han pasado los meses, ya la interacción, incluso, quienes de repente conocen a Daniel Javi, a este coach, yo a veces le escribo a ChatGPT que actúe como si fuese Daniel Javi y que genera un mensaje que permita decirle a un estudiante o a una persona en específico que le hable acerca del tema X. Y esto ha venido sucediendo por los diferentes estados de interacción y por los diferentes proms que se van generando y cómo cada día ChatGPT va mejorando todo su procesamiento. A este punto que yo les estoy hablando de la mejora en el procesamiento del lenguaje natural y la precisión en la búsqueda como tal. Empresas que utilizan ChatGPT. Para nosotros, Duolingo, sobre todo los que estamos acá, que somos docentes, que somos docentes de idiomas o que estamos aprendiendo un idioma, sabemos que es Duolingo. Duolingo lo conocemos posiblemente por los procesos de gamificación que tienen, las acciones de gamificación, cuando hablamos de los temas de gamificación. Pero, si nosotros nos vamos a la temática del día de hoy y hablamos de ChatGPT, empresas que utilizan ChatGPT al interior o el modelo, como tal, podríamos decirlo que Duolingo lo utiliza en el sentido que ya utiliza GPT-4 para ofrecer chats más detallados, respuestas más completas e inclusive juegos de rol con inteligencia artificial diseñada para potenciar la adquisición de una nueva lengua. Snapchat también lo utiliza, Code, que es una herramienta o es una plataforma muy parecida a Twitter, también la tiene. Cuando nosotros vemos a Microsoft, él está utilizando la versión de GPT-4, es decir, del modelo, ya en sus aplicaciones. Y así diferentes tipos de empresas. Incluso tenemos a Slash, que es la plataforma que muchas compañías utilizan para diferentes tareas en Internet. Ellos tienen un asistente virtual llamado ASTEM. Y en algún momento, este asistente virtual llamado ASTEM, si ustedes lo quieren ver, lo tiene en una entrevista en CNN, Andrés Oppenheimer. Y este asistente virtual tiene aproximadamente cuatro años o más ya funcionando y venía con un modelo de GPT y en sus diferentes tipos de versiones. Ahora, pues, le hice la implementación de esta versión 4 que tenemos con ChatGPT. En resumen, nosotros podríamos decir que ChatGPT es un modelo de lenguaje e inteligencia artificial creado por OpenAI que utiliza redes neuronales para generar respuestas a preguntas complejas y oraciones de manera coherente y natural. Es decir, actúa de una manera como si fuese un ser humano dando unas respuestas con unos lenguajes que van más allá de un lenguaje máquina, sino un lenguaje que hace una traducción. Dentro de las características que nosotros podríamos decir rápidamente es que hace un procesamiento de lenguaje natural, una traducción automática, no hay que decirle háblame indi o háblame en inglés o háblame en ruso, sino que nosotros de manera directa entiende nuestro idioma. Genera texto y la creación de diálogos humanos. Una de las actividades que se pueden hacer, por ejemplo, para llevarlo acá y ponerlo como la creación de diálogos humanos es que usted pueda hacer una actividad, por ejemplo, con sus estudiantes, si usted es profesor de historia, hablar a dos personajes de la historia que conversen entre sí, cómo sería la conversación entre estos dos personajes. Aplicaciones del chat GPT, bueno, nosotros la podemos hacer en el, si nosotros la estamos utilizando en marketing, la estamos utilizando en medicina, la estamos utilizando en otros sectores, cómo lo utilizaríamos nosotros realmente en educación. Generación de contenidos, de contenidos educativos, generación de planeaciones, revisores en el área de la investigación, entre otras. ¿Cómo nosotros ya aplicamos chat GPT a la educación? Entonces, chat GPT para el docente. Como les decía, asistencia en la planificación del curso, es decir, el sílabus. Usted puede hacer utilización, colocarle como entrada las competencias que usted tiene, si usted trabaja con objetivos de aprendizaje o con resultados de aprendizaje, él le puede generar los resultados de aprendizaje o los objetivos de aprendizaje para ciertas competencias. es decir, tanto el PROM como usted se lo coloque. Él le va a dar a usted realmente una respuesta, lo que antes usted podría tardar tres horas, cuatro horas, una hora creando sus resultados de aprendizaje. Él le puede dar una variedad de diez, veinte resultados de aprendizaje que usted le solicite y luego usted analizarlos y evaluarlos cuál es más coherente con lo que usted necesita. Respuestas automáticas a preguntas frecuentes. ChatGPT puede ser utilizado para proporcionar respuestas automáticas a las preguntas del estudiante. Por ejemplo, darle respuestas a través de WhatsApp o a través de chatbots que usted puede crear o a través de correos electrónicos con respuestas automáticas donde el estudiante pueda obtener por ejemplo, una pregunta a qué horas o qué días el profesor es que usted hace las asesorías. A mí me sucede mucho eso, lo hago con respuestas automáticas y cada vez que un estudiante pues hace la pregunta el de inmediato a través de un chatbot que tengo da la respuesta qué días es que hago las asesorías. Un ejemplo. Generación de resúmenes de lectura. ChatGPT puede ser utilizado para hacer resúmenes de lectura, pero también nosotros podemos ver las extensiones de chatGPT con YouTube porque ya nos está haciendo chatGPT el resumen y el análisis de videos que están en YouTube y también lo podemos hacer desde algún tipo de artículos incluso con otras extensiones pero que van asociadas al chatGPT. como asistente para retroalimentación de proyectos resulta que nosotros podemos colocarle y aquí viene y aquí les voy adelantando nosotros podemos colocarle que nos dé sugerencias o que nos mejore o que identifique qué elementos hacen falta en un título por ejemplo de una propuesta de investigación o que haga la revisión de un proyecto específico del estudiante con las características que nosotros le damos también sugerencias de recursos de aprendizaje en línea puede sugerir recursos de aprendizaje en línea como videos educativos artículos de investigación y cómo implementarlos en la enseñanza pero también aquí en esto de los recursos de aprendizaje en línea acá también tenemos diferentes tipos de estrategias porque dependiendo de los PROMS o de la sentencia o como usted le haga la pregunta a chatGPT él le puede dar diferentes tipos de estrategias no tan solo de recursos sino de estrategias que sean creativas que sean innovadoras o que sean motivantes usted decide como docente qué es lo que quiere y él le va a dar algunas sugerencias y algunas ideas para que usted pueda hacer la implementación como asistente de investigación tanto el punto número 4 como el punto número 6 y el punto número 5 van articulados porque resulta que en cursos donde los estudiantes crean un capítulo o el primer capítulo de una propuesta de investigación podríamos hablar del punto 4 5 y 6 donde ellos puedan realmente apoyarse para la retroalimentación de los proyectos donde les puedan sugerir diferentes tipos de recursos diferentes tipos de referentes siempre siendo la verificación también con las características que se tienen en fin con todo lo que conlleva lo que es una investigación pero también a partir de lo que es la investigación académica que hacemos los docentes podríamos con una entrada en un tema de investigación puede sugerir realmente recomendaciones o investigaciones basadas en la literatura existente es decir me podría ayudar por ejemplo con las teorías que fundamentan esa propuesta de investigación o el marco teórico cuáles serían de dónde partiría yo en el marco teórico con las con los diferentes tipos de teoría o con los diferentes tipos de autores que van asociados a mi marco teórico como asistente de tutoría en línea esto es bastante interesante quienes llevamos foros virtuales quienes hacemos actividades que están en plataforma chat GPT puede ser utilizado como asistente de tutoría en línea permitiendo que los estudiantes tengan acceso a ayuda y orientación fuera de los horarios los docentes pueden programar tiempos de tutoría en línea chat GPT puede interactuar con los estudiantes en tiempo real y ofrecer ayuda y orientación para esto hay algunas distensiones que se están utilizando también depende de la plataforma y cual sea la apertura que tiene la plataforma en cuanto a la inclusión de otros plugins dependiendo de su institución y de las políticas que tiene la plataforma de la institución donde usted está cuál es plugin les pueden activar que estén asociados a chat GPT y que los pueda ayudar usted en esa asistencia de la tutoría en línea sin embargo usted puede hacer la retroalimentación o como asistente de esta tutoría como docente pudiéndole dar al PROM haciendo PROM genéricos o sentencia genérica que analice por ejemplo el texto del estudiante tomando en consideración unos criterios de una rúbrica de evaluación miren lo interesante efectivamente para utilizar GPT pues usted no va a improvisar porque resulta que usted es docente y cuando yo le estoy hablando a usted de rúbricas de evaluación y de los criterios pues ustedes conocen esto no estaríamos improvisando sino estaríamos mejorando el trabajo de nosotros en cuanto a una asistencia virtual o con una herramienta que nos ayuda a un medio que nos ayuda a nosotros a ser mucho más productivos y efectivos generación automática de exámenes también se pueden hacer desde una una temática específica usted le puede pedir que le sugiera diferentes tipos de preguntas por ejemplo con contextos reales con situaciones que el estudiante pueda hacer un análisis y que usted pueda hacer preguntas abiertas incluso cuando usted le pide a nivel de instrumentos por ejemplo con escala de LICA acercado a una temática o tomando en consideración un objetivo específico él le puede dar diferentes tipos de modelos de instrumentos que usted puede reutilizar o por lo menos tenerlo como una base para usted poder identificar hay algo interesante y es que ChatGPT no no copia y pega sino que es la lo que tenemos que ver de ChatGPT es que él crea información a partir de bases de datos es decir de recopilaciones por eso se hace difícil cuando estamos hablando de esto de retroalimentación de escritura asistencia de tutoría generación automática que nosotros por ejemplo con Turnity podamos ver algún porcentaje de similitud porque realmente hasta ahora están saliendo algunas herramientas que nosotros podríamos decir podríamos ver qué veracidad tiene el texto sin embargo es complicado porque él no se trae y copia de otro texto y te lo coloca a ti sino que crea contenido a partir de otros textos entonces allí es donde tenemos diferentes variantes nosotros como docentes para poder identificar los proyectos por ejemplo al momento de evaluarlo de nuestros estudiantes aquí tenemos que ser como muy agudos muy críticos y generarles a ellos también lo crítico la criticidad al momento también de crear contenidos para nosotros luego tenemos la retroalimentación de la escritura puede ser utilizada para proporcionar retroalimentación de un trabajo escrito a los estudiantes tomando en consideración los diferentes criterios de una rúbrica de evaluación es interesante que nosotros cuando hagamos procesos de evaluación en general y con este tipo de herramientas como ChatGPT podamos utilizar criterios de evaluación a partir de rúbricas que nosotros tengamos clasificación de respuestas generación de contenidos de enseñanza personalizada sugerencias de actividades extracurriculares esto es bastante interesante puede diseñar también rápidamente me puede ayudar en el diseño de rúbricas con criterios me puede ayudar a crear actividades con diseño instruccional me puede generar mensajes motivadores adaptados a grupos de whatsapp con emoticones me puede generar ideas para actividades y proyectos educativos me puede sugerir recursos y materiales didácticos me brinda información actualizada sobre noticias y eventos relevantes ¿qué sucede acá? esto al año 2021 entonces como que la información sobre noticias y eventos relevantes aquí podríamos tener como un asterisco hasta donde él puede llegar proporciona consejos y estrategias para la enseñanza efectivamente ejercicios y actividades de repaso y refuerzos para los estudiantes efectivamente traducción de textos y recursos en diferentes idiomas para ayudar a los estudiantes de diferentes culturas entonces miren todo lo que nosotros podemos hacer con chat GPT y hay una cantidad de prompts que ustedes se quedan exageraría que uno diga no puede ser que me pueda ayudar a hacer este ejercicio en específico a partir de los prompts que ya han creado otras personas y uno también puede compartir los prompts o estas afirmaciones o este tipo de preguntas que yo he creado y la puedo compartir con mi equipo de docentes la puedo compartir con compañeros con colegas en redes etcétera ahora si yo hablo de chat GPT mira que hablaba de chat GPT para el docente pero si yo hablo de chat GPT para el estudiante puedo ayudarme como asistente en tareas y tutorías con él yo puedo fomentar la lectura y la escritura puedo aprender diferentes tipos de idiomas la versión 4 con un plugin de chat GPT me permite que yo pueda hacer interacción con voz es decir con audio y que él me diga si lo que yo estoy diciendo está bien o está mal y poder ir teniendo una conversación en otro idioma con chat GPT para los estudiantes de acuerdo a las actividades que uno les pueda incluir a ellos permite el desarrollo de pensamiento crítico y creativo los estudiantes pueden aprender a formular preguntas de manera efectiva y analizar la información proporcionada además de recibir diferentes estímulos creativos al explorar ideas y conceptos nuevos de las conversaciones con el modelo gamificación del aprendizaje en este en este caso yo les voy contando qué ha ido sucediendo en frío es decir más allá de estos slides que suceden en la realidad o qué me ha venido sucediendo a mí en la realidad mis estudiantes por ejemplo yo les pregunto que si ellos han utilizado chat GPT muchos se quedan de una manera muy tímida me dicen que no otros me dicen bueno sí un poco porque tienden a tener miedo de expresar y decir sí yo hago mis actividades con chat GPT o yo hago mis tareas porque sienten que están haciendo algún tipo de fraude sin embargo cuando yo me meto más en el tema con ellos y ya incluyo la actividad de chat GPT lo primero que hacemos es conocer es conocer la herramienta como tal y hacer las preguntas yo les digo no hagan cualquier tipo de pregunta hay que realmente formular preguntas que me permitan y me generen algún tipo de información que yo requiero a ellos les sucede mucho a un grupo de estudiantes que yo por ejemplo les propongo que generen posibles temas de investigación asociados a su área pero que tenga el elemento de innovación con no sé con las últimas 10 tendencias en educación asociadas a la innovación educativa y se quedan en blanco algunos dicen es que no no me siento creativo yo quiero hacer esto pero no sé cómo lo conjugo y hemos ido trabajando con chat GPT generando diferentes tipos de preguntas realmente con características y con criterios muy claros y bastante amplios para que pueda darle posibles posibles respuestas a la que ellos como expertos temáticos de un área específica pueden decir si es lo que yo quiero esto si se puede hacer no se puede hacer y empezar a investigar por ejemplo si le da 10 ideas yo le digo que seleccionen 5 y a partir de esas 5 ellos puedan hacer un estado del arte empezar a hacer una investigación y saber realmente qué quieren hacer y cómo lo quieren hacer y si tienen realmente los elementos que estamos solicitando entonces chat GPT es una herramienta que los ayuda a ellos y me ayuda a mí y no la hemos satanizado como una herramienta que tenemos que omitirla hacer como que no existe sino es existe está evolucionando y tenemos que aprender a utilizarla de manera crítica y responsable sin embargo aún cuando yo soy una creyente de cierta manera en chat GPT no todo lo que brilla es oro y esto es interesante saberlo con chat GPT no todo lo que brilla es oro tiene conocimiento limitado para comprender el contexto realmente se le dificulta y el tono de las conversaciones a veces lleva a respuestas inapropiadas o inexactas esto ha ido mejorando en un porcentaje bastante amplio con la última versión el reconocimiento de voz aún puede tener dificultades para entender a las personas que hablan con un fuerte acento o que hablan muy rápido aún cuando la versión 4 ha ido mejorando todavía tienen sus características que no es 100% de reconocimiento de voz el aprendizaje es limitado aunque el chat GPT puede aprender y adaptarse a las diferentes situaciones su capacidad de aprendizaje sigue siendo limitado al aprendizaje que tenemos nosotros los seres humanos totalmente diferente en cuanto a privacidad y seguridad aunque el chat GPT no está diseñado para recopilar información personal eso es lo que se ha mantenido esto es lo que habla la empresa aún puede haber riesgos en su privacidad y seguridad al utilizar este modelo de lenguaje libre sin embargo esto de la privacidad y la seguridad de los datos la misma empresa se ha comprometido con estos elementos que también es un tema bastante fuerte debido a otras situaciones con otras herramientas que se han venido presentando por ejemplo asociadas a las redes sociales falta de comprensión emocional las interacciones personalizadas también no son 100% fidedigna problemas de motivación y de compromiso el chat GPT puede tener dificultades para motivar a los estudiantes a hacer que se comprometa activamente en el proceso en comparación con nosotros o sea es diferente que les hable el chat GPT a que le hablemos nosotros por ejemplo en una clase igual que las interacciones personalizadas diferente uno sentarse con el estudiante a que se siente pues con con chat GPT y termina siendo unas actividades porque de una u otra manera nosotros las asesorías pues siempre estás como preguntando cómo estás si te das cuenta si el estudiante está incómodo le pregunta que si se quiere levantar que si quiere ir a tomarse un break que si quiere regresar etcétera estoy hablando de las interacciones incluso cuando se hacen de manera remota y también problemas de comunicación el tono de la conversación de repente puede llevar lo que estábamos diciendo la comprensión del contexto el tono de la conversación lo que puede llevar a respuestas inapropiadas o inexactas a veces con los estudiantes sucede que cuando estamos haciendo interacción con chat GPT le escriben o escriben algo que realmente no es lo que ellos quieren decir entonces yo empiezo o en este sentido como sujeto empiezo como ser humano empiezo a decirles bueno que es lo que realmente tú quieres pero pero está asociado a este elemento o a este otro elemento es que es ambiguo lo que estás diciendo por eso te está dando esa respuesta por ejemplo cuando hacen la interacción con chat GPT entonces al final no no si profe como usted me está diciendo o sea usted si me está entendiendo entonces esas son algunas de los de las situaciones que todavía tiene chat GPT con nosotros esto este elemento que les hablaba por ejemplo de Turnity para los detectores de inteligencia artificial por ejemplo como Turnity de verdad todavía no están dando los porcentajes como son nos dan un porcentaje de plagio pero realmente no es real los porcentajes uno de cada diez resultados que tenemos son falsos positivos con el detector por ejemplo de Turnity de inteligencia artificial los detectores de plagio no funcionan debido a que el texto se genera no se copia el texto se está generando de diferente información se crea a partir de diferente tipo de información entonces aquí nosotros podríamos ver situaciones que aparecen esto es un ejemplo de cómo la inteligencia artificial alucina y a lo que yo digo miente es un mentiroso chat GPT es un mentiroso porque usted le puede decir dice que la información actual es amoral es un modelo lingüístico no una base de datos un sistema de razonamiento no tiene un modelo explícito de cómo funciona el mundo no sabe que no debe inventarse estudios de investigación si usted en este momento le hacen un ejercicio al chat GPT sobre que les haga un ensayo sobre el uso del celular Samsung por decir una marca y y su relación con las mujeres de cabello rubio un ejemplo y la relación que tiene con las mujeres de cabello rubio y hacen este cruce y le dicen que hagan unas referencias él les va a buscar unas referencias y se las va a crear por eso dice alucina le crea unas referencias y cuando y se las crea de manera que parecen tan fidedignas que a lo que usted le hace tienen el doy tienen absolutamente todo cuando usted empieza a hacer la búsqueda no existen realmente no existen fueron inventadas entonces aquí es donde decimos que es una inteligencia artificial que realmente alucina como yo puedo integrar ya más allá a mis cursos ejemplos prácticos creación de plan de estudios planificación de los aprendizajes generación de materiales didácticos diseño de actividades aprendizadas diseño de evaluaciones chat GPT y todos sus juguetes vamos a decirlo así instalados y cómo funciona iFindit es una aplicación que ustedes pueden ver donde ustedes pueden entrar y ver las diferentes herramientas que hay de inteligencia artificial y que van también asociadas a chat GPT o que trabajan en conjunto con chat GPT entonces aquí ya nos vamos para ir haciendo un cierre de este de este espacio yo los invito si más adelante ustedes quieren desde sus instituciones educativas tener un ya un taller mucho más práctico con los PRONS no duden en decirnos en comunicarse con PENSER en comunicarse conmigo y podemos hacer estos talleres mucho más amplios ya de de generación de los PRONS y de cómo funciona entonces en este sentido yo les puedo decir cómo nosotros podemos incorporar cómo nosotros podemos incorporar estas herramientas como el chat GPT al audio podemos establecer directrices claras para el uso de la tecnología por ejemplo el uso de chat GPT podría limitarse a ciertas horas del día o días específicos es decir cómo yo lo utilizo en mi clase qué actividades puedo yo llevarlas con chat GPT y qué actividades ellos pueden hacerlas con chat GPT y cuáles no en mi caso yo soy sincera y es parte de una experiencia significativa que estoy haciendo y es la implementación de chat GPT como herramienta para mejorar el desarrollo de propuestas de investigación con los estudiantes un curso de investigación como tal y estamos haciendo ese ejercicio es decir que la mayoría de las actividades asociadas a chat GPT puedo utilizarlo para desarrollar actividades interdisciplinarias con temas relevantes por ejemplo una clase de historia hace rato le decía yo podría utilizar chat GPT para simular una conversación entre dos personajes históricos importantes otros serían presentaciones de trabajo que no se limiten a un contenido textual por ejemplo los estudiantes podrían utilizar chat GPT para simular un debate sobre un tema controvertido también para especificar y citar correctamente las fuentes de información por ejemplo los estudiantes pueden utilizar chat GPT para buscar información sobre un tema luego citar las fuentes en su trabajo final y estas fuentes en su trabajo final que realmente que realmente sean verificadas y que puedan ser verificadas por ellos y que ellos puedan realmente revisar que existen estos autores yo quiero mostrarles también este documento voy a esperar que me abra y es un documento bueno no me está abriendo acá quedo pendiente de compartirlo con ustedes es un instrumento donde se encuentra donde se encuentra diferentes tipos de actividades que nosotros podríamos hacer con los estudiantes muchas más actividades nosotros efectivamente no podemos cerrar el compás de lo que nosotros tenemos en nuestra clase nuestros estudiantes que son con características heterogéneas con instituciones educativas con contextos totalmente diferentes una escuela posiblemente de Lima o un colegio en Lima o una universidad en Lima no se parece a un colegio en la ciudad de Cincelejo Sucre Colombia donde yo estoy posiblemente las características son totalmente diferentes pero tenemos algo en común y es la inclusión de esto que ya está aquí que no es el futuro sino que es el hoy lo que nosotros estamos viendo y podemos ver la frase de John Dewey que dice si enseñamos hoy como enseñamos ayer le robamos a nuestros niños el mañana la educación es un campo constante de evolución y estos chatbots de inteligencia artificial podrían ser un gran avance en lo que enseñamos y lo que aprendemos la semana pasada salió este artículo de Bill Gates donde realmente él nos habla que no tan solo esta inteligencia artificial nos va a ayudar en la lectura y en la escritura o sea nos va a permitir sino también en esta retroalimentación que vamos a tener que nos va a permitir tener desafíos pero que también nos va a llevar a que nuestros estudiantes sean mucho más críticos mucho más reflexivos incluso ayudar a sus procesos de creatividad asume que se deben desarrollar o que se deben mejorar la capacidad que tiene chat y pití y estas herramientas asociadas a lo que es el álgebra y el cálculo sin embargo la capacidad de racionamiento puede abordar otros campos a los que nos puede ayudar en definitiva nosotros podríamos decir como o podríamos analizar en la entrevista hecha por Bill Gates como esta inteligencia artificial como el chat y pití nos puede ayudar a nosotros realmente si nosotros somos conscientes somos éticos y somos coherentes desde nuestra postura desde nuestra criticidad desde nuestra experiencia pedagógica de lo que nosotros ya venimos utilizando y no es cambiar las estrategias no es ya no permitir que se genere un debate o no permitir que se haga una presentación o una exposición o que el estudiante haga un ensayo es cambiar la manera como el estudiante entrega la actividad y cuál es el papel incluso del estudiante como co-evaluador como no tan solo consumidor de contenido sino creador de contenido y hacia eso deberíamos nosotros partir hacerlo mucho más activo pero no tan solo en la participación en una clase sino en la creación incluso y en la búsqueda de ellos como investigadores independientemente del curso de investigadores de contenido y de la creación del mismo y de la verificación del mismo entonces esto es interesante y funciona de una manera de una manera interesante que nos permite nosotros realmente revolucionar las aulas y nos permite verlo como 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 no tan solo yo les puedo contar mi experiencia tal vez ustedes hoy la puedan también plasmar la puedan compartir con sus compañeros incluso a través del chat pero podríamos ver por ejemplo a Edric Robles que es un investigador educativo como él ha mejorado y como él cuenta su experiencia como se como como corrige trabajo como puede generar mucho más tiempo para atención al estudiante y no utilizarlo solamente en la creación de contenido o los tiempos lo utiliza como un gestor o como un colaborador en todos sus procesos igual permite realmente o ha permitido su experiencia que ChatGPT lo ayude por ejemplo en la creación de todos los contenidos que le genera de los exámenes de los quiz de las actividades del diseño instruccional entonces él muestra todo lo que es su experiencia y cómo ha sido y cómo ha generado realmente una línea de muchísima mayor productividad no dejando que actividades tan operativas quemen su tiempo y esto lo explica en una en una entrevista acerca de su experiencia significativa luego tenemos a Noelia Valladanites que es una profesora de fisiología y ella cuenta que al principio ella el ChatGPT para ella era algo así como que esto qué es y por qué los estudiantes no lo están nombrando tanto y entonces un día ella decidió que aún cuando ya no sabía utilizarlo de manera avanzada empezó a dar sus primeros pasos y lo primero que ella hizo al Chat fue pedirle junto con sus estudiantes tres cosas la primera que redactase por ejemplo enunciados de casos clínicos de patologías respiratorias un tema que iba para el examen y que no lo fuese resolviendo a través de las preguntas que le hacían los estudiantes que resolviese uno de los casos que habíamos resuelto en clase las semanas previas para poder discernir si sus respuestas coincidían con las que yo había dado por buenas es decir yo ya había hecho unas preguntas dice la profesora luego yo ya había evaluado las respuestas de mis estudiantes pero le pedimos a ChatGPT que me resolviera estos casos y yo poder comparar lo que había sucedido antes con lo que me estaba aportando él y como tercero le pedimos que nos hubiese ejemplos de preguntas respuestas múltiples de temas muy concretos por ejemplo sobre la presión intrapleural porque mi parcial iba a ser un test y un caso clínico el ejercicio fue muy útil por un lado vimos la importancia de guiar el programa haciendo las preguntas apropiadas y cómo conseguirlo y llegar al mejor resultado era fundamental conocer previamente los contenidos mire lo que está sucediendo acá no llegaban en cero nosotros no llegamos ni como docentes ni nuestros estudiantes llegan en cero venimos ya con un contenido con una experiencia es decir no había que saltarse al estudio dice ella pero sí igual que para valorar los resultados de búsqueda en Google hay que conocer y contrastar las fuentes con el ChatGPT es necesario conocer el tema para saber qué preguntas hacer y valorar si el resultado es apropiado y suficiente mire tan interesante estas últimas lignas realmente con ChatGPT hay que saber del tema y hay que saber para poder discernir si realmente es una respuesta buena o simplemente la desechamos lo que nos está dando la información luego de esta experiencia pues está mi experiencia en el curso de investigación que ya se las he venido relatando esto asociado también a un artículo bastante interesante de Fernando Juca Maldonado que habla sobre la implementación de de ChatGPT para la investigación para mí ha sido supremamente útil porque impulsa la creatividad de los estudiantes y los guía de manera más efectiva junto a mi acompañamiento en la creación de propuestas de proyectos de investigación hablamos de la ética y la responsabilidad cuando nosotros utilizamos ChatGPT porque ellos tienen que revisar las fuentes porque no se puede asumir que todo lo que allí se coloca es correcto sino que tenemos que leer tenemos que analizar y tenemos que contrastar tal como lo hacía la profesora anterior en su experiencia nosotros también desde nuestra área también lo hacemos específicamente entonces ahorita la UNESCO también lanzó una guía bastante interesante que ustedes tienen acceso a acceso libre está en internet donde habla acerca desde cómo crear el usuario para ChatGPT un tutorial básico hasta cómo ustedes generar algunos pros para poder utilizar de manera efectiva ChatGPT y aquí vamos con la mejora que me puede ayudar en redacción por ejemplo para investigación redacción análisis de datos recogida de datos diseño e investigación estos son elementos que nosotros estamos tomando en consideración por ejemplo para mi curso de investigación ¿qué desafíos tenemos nosotros en el contexto socioeducativo? desafíos saber que las instituciones educativas tienen que adaptarse nosotros tenemos que adaptarnos y nuestros estudiantes también se tienen que adaptar a que existe esto a que nosotros lo estamos utilizando que no es ningún tabú que no es ningún secreto porque muchos de los estudiantes incluso lo tienen como secreto y como tabú no es mi profesor lo sepa y crea que yo hice copia porque no entienden ni siquiera cómo funciona ChatGPT o este tipo de herramientas cómo genera contenidos también tenemos dentro de los desafíos entender que al igual que Wikipedia y que Google no significaron el fin de nosotros como docentes o de las evaluaciones al contrario han sido un medio para nosotros poder mejorar nuestra práctica pedagógica en lugar de prohibir la herramienta deben integrarse de manera significativa en la enseñanza y en el aprendizaje esos son los desafíos que tenemos nosotros y unos desafíos que realmente de los que hemos hablado acá que realmente es entenderlo es yo poder saber como como docente qué competencias qué competencias realmente debo tener en este momento como las instituciones educativas deben deben realmente trabajar en función de no tan solo decir utilícenlo sino poder decir vamos a empezar a hacer cursos o talleres o planos de información que tengan que ver con competencias en actitudes básicas ante la inteligencia artificial cuál es el papel de la ética en la inteligencia artificial hacer una alfabetización de la inteligencia artificial para poder comprender y por qué esta está asociada a nuestra mochila de competencias digitales para nosotros es importante que las instituciones educativas también se abra y que se genere muchas lo han hecho ustedes pueden ver pensar lo está haciendo a nivel de Latinoamérica haciendo unas invitaciones abiertas a ustedes abiertas a todos nosotros pero las instituciones educativas también están dando un paso a esto no todas pero si podemos ver en los últimos meses hemos podido ver webinar foros y demás pero realmente concreto capacitaciones cualificaciones talleres de formación dentro de las instituciones educativas son necesarios chat GPT puede ser una herramienta valiosa para la educación pero también hay que enfatizar en la necesidad de desarrollar estrategias para asegurar la originalidad y la autenticidad de los trabajos de los estudiantes o sea nosotros tenemos que aprender reaprender a cómo evaluar ahora o cuáles son los criterios o cuáles son los elementos que nosotros vamos a incluir en estas actividades porque no son iguales a las que hacíamos hace seis meses el uso de chat GPT puede ser una oportunidad para enseñar a los estudiantes a evaluar y a cuestionar la información lo que yo les decía hace un momento es importantísimo este elemento al que nosotros tenemos que ir competencias a los estudiantes si bien los docentes tenemos que tener estas competencias tenemos que adaptarnos de las instituciones educativas aquí también si bien el estudiante nosotros hablamos que el estudiante pues conoce las herramientas el estudiante tiene algunas competencias digitales pues también hay que analizar cuál es el nivel de competencia digital que tienen pero aquí en este sentido podríamos decir que el conocimiento de las herramientas que nosotros tenemos que utilizar va asociado a reconocer la herramienta a entender que el chat GPT y la inteligencia artificial están cambiando de una manera tan rápida que tanto el estudiante como el docente tienen que aprender a ser adaptativos es decir aprender a adaptarse a los cambios que se vienen dando también competencias desde el pensamiento crítico que el docente pueda hacer uso de este tipo de herramientas y analizar cuidadosamente los pros y los contras de esta tecnología no simplemente para ser no yo no lo utilizo y sacanecerla o es la panacea y esto es lo único que yo utilizo en mi clase o sea ni tanta ni muy muy de manera coloquial se lo digo no de irnos a los extremos sino ser equilibrados en el uso de las herramientas hoy puede ser chat GPT no sabemos qué puede suceder dentro de un mes aquí también con los estudiantes pues nos va a permitir desarrollar ciertas competencias al trabajar con inteligencia artificial por ejemplo la transformación digital el pensamiento crítico la inteligencia social el compromiso ético y ciudadano y es que estos son diferentes competencias que a veces nosotros pasamos por alto y que son importantes también y que desde el uso por ejemplo de chat GPT que está asociado a una herramienta de inteligencia artificial nosotros podemos fomentar la transformación digital el pensamiento crítico la inteligencia social y el compromiso ético y ciudadano aquí hay unos un artículo interesantísimo que es el de Carlos de Aldama donde habla sobre la irrupción de chat GPT y las diferentes reacciones que se generaron y como se le preguntó a un número grande de docentes de la universidad a la que a la universidad computense o a la al programa de psicología de la universidad computense de Madrid se le preguntó sobre si le convenía si la opinión de ellos utilización de chat GPT en el aula que si lo utilizarían el 86% estuvieron de acuerdo en integrarlo pedagógicamente el 9% dijo que quería aplicar era un software de detención y solamente el 5% dijo que era importante prohibirlo ya ustedes tomarán su decisión desde lo que ustedes consideran acuérdense que esto no es la panacea ni tampoco satanizarlo son dos palabras que tenemos que utilizar para no irnos a los extremos y solamente ustedes saben cómo lo pueden utilizar en el aula desde sus competencias desde lo que ustedes ya vienen haciendo y desde a los extremos Gracias por ver el video.